Hola amigos televidentes y seguidores de Vida Digital. El día de hoy Querube no pudo estar con nosotros porque está en una asignación especial, pero el show debe continuar. Tenemos las noticias de tecnología, incluyendo un vistazo a Rebecca Heinemann, que está de cumpleaños el día de hoy y que es un personaje muy importante en el desarrollo de los juegos de computadora de los años 80. Lo más probable es que la conocen por otro nombre. Más adelante en el programa nos enfocaremos en la pequeña y mediana empresa y los equipos multifuncionales, donde puedes escanear, copiar, enviar fax e imprimir y ahorrarte mucho dinero en tiempo y en recursos. Además, veremos cómo puedes utilizar la mejor tecnología y las mejores técnicas para ahorrar dinero cuando viajas o hacer mejores presentaciones cuando estás fuera de la oficina. Y por último, el juego más esperado de la temporada, Uncharted 3. Quédense con nosotros, esto es Vida Digital. Google hizo esta semana una actualización a su sistema Google TV, que estará disponible para dispositivos Sony y Logitech la próxima semana. Los controles fueron simplificados y se abrió la posibilidad a que los desarrolladores puedan hacer aplicaciones para esta plataforma. Hablando de TV, uno de los rumores más calientes de la industria es que Apple se prepara para traer el control de voz Siri, que debutó en el iPhone 4S, a los televisores. Esto nos permitiría dar comandos como, quiero ver el último capítulo de Vida Digital o búscame videos de perros y gatos, y que el televisor busque automáticamente la información que necesitamos. El iPhone 4S se ha vendido muy bien, pero ya han habido reportes de que la batería dura mucho menos de lo anunciado. Apple ha comentado que investigará el posible fallo y tendrá un arreglo lo antes posible. Hablando de Apple, la biografía de Steve Jobs empezó a venderse esta semana alrededor del mundo, logrando enormes filas de fanáticos listos para comprarla. BlackBerry hizo lanzamientos interesantes esta semana. La serie 9900 de BlackBerry fue anunciada por Movistar, mientras que MassMobile hizo también el lanzamiento de dos modelos adicionales. Los nuevos modelos soportan conexiones de 4G, video en alta definición, pantallas táctiles, cámaras de 5 megapíxeles y nuevas funciones sociales que se suman a las prestaciones corporativas que ya son parte de la plataforma BlackBerry. Si la belleza y el lujo de estos nuevos modelos de BlackBerry no son suficientes, Porsche Design, en conjunto con BlackBerry, han diseñado la edición limitada P9981, una versión de lujo del BlackBerry 9900 que solo te costará $2,000. Nuestro personaje de la semana es Rebecca Ann Heinemann, diseñadora de algunos de los juegos más importantes de videoconsolas y computadoras de la década de los 80s. Rebecca Ann Heinemann, cuyo nombre original fue William Salvador Heinemann, es una programadora estadounidense de videojuegos y veterana de la industria. Fue miembro fundador de Interplay Productions, Logicware y Contraband Entertainment. También ha estado afiliada con muchas otras compañías de juegos, incluyendo Electronic Arts, Microsoft, MacPlay y Ubisoft. Actualmente trabaja para Sony Computer Entertainment, desarrolladores de juegos para PlayStation. Ganó en 1980 la primera competencia nacional de videojuegos, patrocinada por Atari. También fue responsable de traducir juegos entre plataformas diversas, de modo que juegos que originalmente eran para un equipo pudieran ser disfrutados en otros. En el 2008 lanzó una tira cómica en el web llamada Sailor Ranco, basada en los personajes de Sailor Moon. Quédense con nosotros, en nuestro siguiente bloque tendremos información, equipos y tecnología para sus oficinas. Cuando vayas a cambiar tu contraseña, utiliza dos o más palabras diferentes, pero fáciles de recordar junto a un número. Algunos ejemplos son Todos para uno En un 2x3 Juan Luis 440 Guerra Alcanzamos 1903 por fin A la hora de escoger un equipo para una oficina, uno de los primeros que uno trata de conseguir es un equipo multifuncional. Porque cumple varias funciones en un solo dispositivo que nos permiten hacer la gran mayoría de las tareas de la oficina con facilidad. El primer equipo que vamos a ver el día de hoy en Vida Digital es el Epson Stylus Office TX620FWD. Un equipo que no solamente ocupa poco espacio, sino que también es muy capaz. La impresora Epson Stylus Office TX620FWD también viene con una muy versátil bandeja que permite ajustar a diferentes anchos y tamaños de papel y de sobres y que incluso permite el uso de papel largo o papel legal simplemente con apretar un botón y extender entonces la bandeja. La facilidad con que puede recibir tarjetas como CompactFlash, Memory Stick, en este momento permitiéndonos imprimir directamente de cualquier cámara digital. Asimismo también la utilización de una memoria USB que curiosamente tiene el logo de Vida Digital. Su escáner también es sumamente versátil. Además de la posición tradicional, viene con un alimentador automático de hojas incluido, que tiene incluso la capacidad de alimentar las hojas por ambas caras, facilitando así el escaneo de documentos incluso de tamaños más largos como es el tamaño legal. Sus tintas DuraBright Ultra permiten una impresión a colores con colores muy brillantes y también texto negro con calidad de láser. El panel de la Epson Stylus Office TX620FWD también es sumamente simple pero elegante, con toda la funcionalidad que pudiéramos necesitar incluso sin tener que prender la computadora, para ya sea imprimir fotos, sacar copias a diferentes calidades y tamaños en blanco y negro y a color, incluyendo doble cara. Además, también podemos inmediatamente enviar o recibir un fax, configurar la autorrespuesta o hacer un escaneo directamente a cualquiera de nuestras tarjetas de memoria o a una computadora que esté conectada a través de la red inalámbrica o alambrada que tiene su indicador también. Gracias. Un poquito más grandes, el Lexmark Pinnacle Pro 901 es un excelente modelo también. Además de contar con algunas prestaciones adicionales, es un modelo que tiene un costo por página de impresión muchísimo más bajo que muchos otros modelos del mercado, bajando incluso hasta un centavo por página. Las dos ventajas que más nos gustaron de este equipo son su garantía de 5 años y su muy bajo costo por página, que puede llegar a ser de un centavo, imprimiendo aproximadamente unas 500 páginas con cada cartucho, que tiene un precio que oscila entre los 7 y 8 dólares. Otro factor interesante de esta impresora es que tiene una pantalla táctil, la cual puede ser actualizada por medio de software más adelante, y que nos brinda funcionalidad adicional a la que encontramos en algunos otros equipos, como por ejemplo está la oportunidad de poder escanear y copiar una identificación, digamos una cédula o una licencia, por ambas caras en un solo paso, ahorrándonos tiempo y también ahorrándonos el costo de la impresión por ambas caras. Muchos equipos multifuncionales hoy en día, al igual que muchos otros equipos, soportan la red inalámbrica Wi-Fi. Ahora, este equipo tiene una ventaja adicional, soporta la red Wi-Fi N, además de B y G. ¿Qué tiene la N? Más que todo, un poco mayor velocidad y también mejor cobertura, de manera que si usted tiene esta impresora en algún punto de su oficina o de su casa, donde de pronto la red inalámbrica no llega con la misma facilidad, este equipo tendrá mayor facilidad de poder conectarse a su red inalámbrica y darle más movilidad de manera que lo pueda colocar donde usted quiera. La mayoría de los equipos inalámbricos tienen un poquito menor velocidad al trabajar inalámbricamente que alambrado. Con Wi-Fi N la diferencia es muchísimo menor, así que trabajos de impresión mucho más grandes pueden llegar mucho más rápido utilizando esta frecuencia. También cuenta con la oportunidad de poder leer sus tarjetas de memoria de cualquier cámara que utilice, ya sea memoria SD o memoria Memory Stick también. Además, también tiene la opción de poder utilizar memorias USB para poder imprimir cualquier documento que sea necesario sin tener que utilizar la computadora. Estos fueron dos modelos que pudimos apreciar el día de hoy en este especial de multifuncionales para su oficina de pequeña y mediana empresa. A la hora de adquirir uno de estos equipos, recuerde, verifique que sea compatible con su computadora, ya sea Windows, Mac o Linux, que traiga los cables que necesita usted para poderla enchufar a su equipo si necesita enchufarla con cables, que tenga una buena garantía, que tenga un costo por página lo más bajo posible y también verifique porque muy posiblemente hay aplicaciones que usted puede utilizar tanto en sus tablets como en teléfonos móviles para imprimir directamente desde su dispositivo móvil a su impresora. En la actualidad, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, el trabajo nos lleva a salir a la calle. Aún así, necesitamos seguir conectados. Estas son algunas de las tecnologías y dispositivos que nos permiten seguir conectados de la oficina en cualquier momento. Para una oficina móvil necesitamos que todos nuestros dispositivos puedan hablarse entre sí de manera inalámbrica y que puedan también acceder al Internet. Para conectarnos al Internet hay muchas maneras y cada una tiene sus ventajas y desventajas. Utilizando un modem inalámbrico USB y dependiendo de nuestro plan de datos con el proveedor de telefonía, podemos conectarnos por medio de tecnologías 3G y 4G en Panamá y acceder al Internet a velocidades que oscilan entre 1 MB y 6 MB por segundo. Además, los teléfonos Android y BlackBerry cuentan con la opción de compartir su conexión al Internet por medio de la red inalámbrica o a través de USB. Antes de usar este tipo de conexión, averigua con tu proveedor cuánta información puedes descargar antes de que tu conexión baje de velocidad o te cobren recargos. De esta forma, utilizarás responsablemente tu conexión estando informado de sus condiciones. Tener acceso al Internet no es suficiente. A veces podemos necesitar utilizar documentos de nuestro equipo o nuestra oficina. Google ofrece la oportunidad de utilizar Google Docs, aplicaciones para crear, almacenar y compartir documentos de texto compatibles con Word, hojas de cálculo compatibles con Excel y presentaciones compatibles con PowerPoint, aún sin contar con los programas de Office en su computador. Esto les permite a los usuarios con cuentas Google el trabajar documentos de oficina, ya sea solos o simultáneamente con otras personas desde cualquier dispositivo conectado a la web. En algunos casos necesitamos escanear o imprimir documentos cuando nos encontramos fuera de la oficina. Para esto, fabricantes como Canon y HP tienen a nuestra disposición tanto scanners como impresoras, que funcionan con la corriente que les da el puerto USB de nuestro equipo o por medio de baterías. Esto nos permite escanear e imprimir desde cualquier lado. Si necesitas electricidad para alguno de tus dispositivos en tu automóvil, puedes obtener un inversor que se conecta al enchufe de 12 voltios del encendedor y que provee suficiente electricidad para una laptop o cualquier dispositivo sencillo. A la hora de cobrar, algunos bancos nos permiten contar con terminales de cobro de tarjetas de crédito. También es posible cobrar por medio de terminales móviles que se adaptan a teléfonos celulares inteligentes o a tu iPad. Esta es una excelente opción para convertirte en un profesional 100% móvil. ¿Alberto? Adoro el cine de Alexei Kurkowsky. Voy al baño. Alexei Kurkowsky. Un genio. El polaco impasible. Una obra maestra. ¿Y qué me dices de Tanagashi? Tanagashi. Esperamos que con toda esta información, aquellas personas que les toca estar dentro y fuera de la oficina puedan mantenerse conectados y trabajando sin ningún problema. Y en nuestro próximo bloque tendremos el videojuego más esperado de la temporada, Uncharted 3. Si tienes un equipo que utiliza grandes cantidades de corriente, como una copiadora o impresora láser, puedes cuidarlo de problemas eléctricos usando un protector de voltaje para refrigeradoras u otros dispositivos que consumen mucha corriente. A veces salir de la oficina significa también salir del país. Los servicios de roaming son sumamente caros, pero aquí hay algunos tips que podemos darles para que puedan ahorrar mucho dinero a la hora de poder seguir conectados con la oficina desde fuera del país. A la hora de viajar necesitamos mantenernos conectados. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos supone un gasto adicional muy alto. Para poder ahorrar dinero en su próximo viaje, siga los siguientes consejos. A menos que lo necesite en el momento, averigüe cómo desactivar la función de roaming o itinerancia de datos en su teléfono. De este modo, solo podrá utilizar la conexión a Internet cuando esté cerca de una red inalámbrica. Esta función está disponible en todos los equipos, sean iPhone, Android, BlackBerry, Nokia y cualquier otro sistema. Si vive o trabaja cerca de la frontera o cerca de algún puerto de cruceros, le conviene también desactivar esta opción. En algunos casos puede suceder que su teléfono encuentre más fuerte la señal que viene del otro lado de la frontera o de a bordo del barco, por lo cual parecerá que está en otro país y podría incurrir en cargos innecesarios. El roaming o itinerancia de voz nos permite enviar y recibir llamadas desde nuestro teléfono celular, pero a un costo muy alto. Podemos bajar este costo obteniendo un teléfono celular desbloqueado o, si es posible, desbloqueando el teléfono que tenemos. El procedimiento de desbloqueo es diferente de teléfono en teléfono y generalmente cuesta entre $25 y $50 para los más caros. Teniendo un teléfono desbloqueado, podemos utilizar una tarjeta SIM del país donde viajamos y con esto hacer y recibir llamadas a un mucho menor precio. Dependiendo de nuestro plan de datos local, podemos incluso usar el internet sin pagar gastos de roaming. Para muchas personas, salir de la oficina significa dictar charlas o brindar presentaciones. Para ellos y para los estudiantes que también les toca, tenemos estos consejos que les permitirán tener una mejor presentación. Vida Digital te presenta Cómo hacer mejores presentaciones Una serie de tips que te servirán la próxima vez que hagas una presentación utilizando PowerPoint o cualquier otra herramienta de presentaciones. Estos tips de presentaciones los hemos dividido en tips para antes de presentar, tips para durante la presentación y tips para el final de la presentación. Estos son los tips para antes de presentar. Ordena tus pensamientos, de modo que tu presentación tenga un mejor flujo. Prepara lo que vas a entregar, sobre todo si tienes material impreso que tienes que dar al final de tu presentación. Resume tus puntos, de manera que no tomen demasiado espacio y puedan expresarse en pocas palabras. Y practica. Haz una práctica constante de tu presentación y vela mejorando poco a poco a medida que pasa el tiempo. Mientras más practiques, mejor lo podrás hacer. Durante la presentación, limita la cantidad de puntos. Si puedes limitarla a 5 o menos, será mucho más fácil de comprender por tu audiencia. Asimismo, limita la cantidad de palabras. De este modo, también la legibilidad mejorará y las personas podrán concentrarse más en tu presentación y no en leer la pantalla. De hecho, no leas la presentación. Es una falta de respeto casi tan grave como darle la espalda al público. Utiliza las herramientas tecnológicas disponibles, como controles remotos, para que tu presentación fluya más adecuadamente. Después de la presentación, recuerda repartir el material suplementario. Bríndales a tu audiencia tu información de contacto, tanto en correo electrónico como en redes sociales. Muchos tendrán preguntas que te serán útiles para preparar una mejor presentación. Pide consejo a alguien de confianza que haya podido ver esta presentación, para que te dé también cualquier tipo de consejo para mejorarla a futuro. Y cuéntanos cómo te fue. Envíanos un email a consultas arroba vidadigital.com.pa Vida Digital se debe a ustedes, nuestros televidentes y seguidores. Recuerden que pueden contar con nosotros en Facebook y en Twitter. O pueden enviar sus preguntas a consultas arroba vidadigital.com.pa Las más interesantes las pondremos en el próximo programa. Uncharted 3, la traición de Drake, es el tercer videojuego de acción-aventura de la serie Uncharted. Al igual que sus anteriores entregas, es de uso exclusivo para el PlayStation 3. Es un videojuego desarrollado por Naughty Dog y publicado por Sony Computer Entertainment. Tiene previsto ser lanzado al mercado estadounidense el 1 de noviembre de 2011, al igual que en Panamá. La historia se centra alrededor de Nathan Drake y su mentor Victor Sullivan, que viajan alrededor del mundo buscando una legendaria ciudad perdida, que finalmente les llevará a la península arábiga y el vasto desierto de Rub al-Hali, también conocido como el Cuarto Vacío. No, 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 no. No, 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 no. La legendaria ciudad perdida ha sido conocida por varios nombres, incluyendo Hiram de las Columnas y el Atlantis de las Arenas. El juego se basa en las aventuras de T.E. Lawrence. Es la secuela de Uncharted 2, Entre Ladrones, y Uncharted, La Fortuna de Drake. En cuanto a jugabilidad, el juego es casi igual que sus anteriores entregas, pero incluirán nuevas características como una mayor escalada hacia atrás y la capacidad para combatir a varios enemigos a la vez. El equipo de Naughty Dog ha confirmado que el protagonista del juego, Nathan Drake, tendrá un amplio número de animaciones diferentes que le permitirán reaccionar de acuerdo al entorno. Todo el dinero que los jugadores ganen en el modo de juego de historia podrá transferirse al modo multijugador y viceversa. Este dinero puede utilizarse para comprar nuevas armas, así como actualizaciones para el juego online. ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Vida Digital estuvo presente en la conferencia de prensa que Sony Entertainment dio precisamente para adelantarnos la información que podemos brindarles el día de hoy sobre Uncharted 3. Uncharted 3. Uncharted 3. Uncharted 3. Amigos, esto fue todo por hoy en nuestro quinto episodio de Vida Digital. Recuerden que si se lo perdieron, pueden seguirlo viendo en YouTube y en iTunes, y pueden seguirnos también en Facebook y en Twitter donde responderemos todas sus consultas. Además, si tienen una consulta un poquito más larga que no caben 140 caracteres, pueden escribir a consultas arroba vidadigital.com.pa. Estén pendientes tanto del Twitter como del Facebook porque tendremos interesantes regalos toda la semana con trivias del programa de hoy. Esto fue Vida Digital. ¡Gracias! ¡Gracias!